Tenemos entrevista con Valeria y Gabriela Elizalde, las hijas del gallo de oro. Que odian a la abuelita. Y a la hermana. Y no quieren dar dinero. Cuando su madre, Blanca Vianey Durán, fue asesinada en el año 2006 en Cajeme, Sonora, Valeria Elizalde, una de las tres herederas de Valentina Elizalde, quedó a resguardo de su tía paterna, Livia Elizalde. Y aunque reconoce el apoyo que recibió en aquel entonces, cuando solo contaba con 15 años de edad, también admite que aún la relación con su tía y en general con la familia de su padre está rota. ¿Pero qué fue lo que la fracturó? Yo viví un tiempo con la familia de mi mamá, con la hermana de mi papá, por el accidente que tuvo mi mamá. En su momento yo le agradecí las puertas que me abrieron de la casa de mi papá y por el apoyo que me dieron. Pero en un momento mi tío Francisco y mi tía Livia querían que yo firmara un documento. En lo cual yo no estaba de acuerdo, ni la familia de mi mamá. Entonces yo no lo firmé porque se me hacía muy raro, me metía en presión. Y desde ahí hubo unos detallitos con mi tía a través de su conducta. Yo estaba muy incómoda. Entonces ella me dijo que si yo no estaba a gusto, pues que me fuera de la casa. Pero el conflicto de mi parte empezó desde que yo no firmé un documento que mi tío Francisco y mi tía Livia querían que yo firmara. Les agradecí en su momento, pero creo que lo que ellos me hicieron no tiene nombre. Ni a mi papá le hubiera gustado que me corrieran de la propia casa de mi padre. En su momento se les agradeció y yo ni siquiera me puse en un plan de no hablarles. Yo después los quería seguir buscando, hablando y ellos no se prestaban que yo era, decían. Y lo cual a mí se me hacía algo injusto, pero yo por todo esto decidí hacerme un lado. Y ahorita el apoyo que estoy recibiendo es el apoyo de la propia y mamá al 100%. ¿Pero qué contenía el documento que Valeria se negó a firmar? Pues la verdad, ni siquiera sabía, nunca me explicaron para nada de qué era ese documento. Simplemente de que ya eres mayor de edad, tienes que firmarnos. Pero, o sea, explíquenme, díganme qué. O sea, hablen con mi familia por parte de mi mamá. Nunca quisieron hacer eso. Y pues yo no les firmé absolutamente nada. Y de ahí viene todo esto. El distanciamiento con la familia de su padre, incluida su abuela Camila Valencia, a la que junto con su media hermana, Gabriela Lizal de Zabac, amenaza con demandar, alcanzó también a su media hermana menor, Valentina, la hija de Azucena Rincón. Y todo por una línea de cubrebocas que ellas lanzaron con la imagen del cantante. En este caso, Azucena Rincón, mamá de Valentina, nos informó de un proyecto de cubrebocas. Mas nunca nos llegó ni siquiera el contrato o nos dijo esto. Proyecto simplemente es de que ya se va a empezar a vender y pues a las partes iguales, como el nombre de nuestro padre es de las tres, se reparten cantidades iguales. A nosotras nomás se nos dijo, va a ser tres meses. Y ya va casi el año y yo y Gabriela no hemos recibido ni una sola parte. Que no es proyecto simplemente de Valentina, porque el nombre es de las tres. Nos pertenece a las tres, ya que hasta el día de hoy no nos ha rendido cuentas. No es pleito, ni es mucho menos mentira. La relación con Valentina yo en su tiempo la busqué, estuve al pendiente de ella, pero ya si ella no se presta, no es asunto mío. Pero Valeria tiene otro reclamo para la madre de su media hermana. Azucena Rincón estuvo cobrando un año de las regalías de Estados Unidos. Ya que nunca nos informó. Y eso pues no va y está notariado donde nuestros abogados les hizo que pagara lo que cobró durante todo ese año simplemente para su hijo. Y no es la primera vez, la verdad, que hace esto. Total que todo es dinero, Pati. Todo es dinero, nada más. Mi amor, mi familia, mi cariño, mi respeto. ¿Y cuántas familias estamos viendo con ese tipo de cosas? Todo el tiempo. Pero es que también, por ejemplo, ese Valentina Elizalda, digo, que más descanse. Tres mujeres, tres hijas diferentes. Y sabrá Dios cuánta más que no sabemos. Hasta ahora. Pues sí. ¿Sabes que nunca dejamos de pensar en ti? El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día. Completitos. Notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera. Mua. Gracias.